Mi familia, todos somos ganadores y yo nunca pierdo, pero a veces el ganador es el que pierde. ¡Suscríbete al canal! 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 Este brazo es el más grande logro de tu padre. Es la persona más preciada para mí. Confía y acéptalo. Y entonces él te dará todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Están terminados? Gracias.